BIT 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 AGAIN Hey que pasa mi locolos estamos aquí en un nuevo video y como veis estamos en unas noticias de fin de año porque bueno pues estamos a punto de acabar el año y que mejor que acabarlo con algunas noticias que he ido sacando y revisando a ver cual les podía molar que tenga que ver con mi canal y bueno pues he sacado aquí algunas poquitas así que vamos a comenzar y antes que nada me gustaría deciros feliz navidad, felices fiestas porque seguramente solo estoy subiendo el día o el 24 o el 25 así que bueno chicos pues pasarlo muy bien en estas navidades, descansad mucho, comer mucho y bueno pues eso, vamos a ello Empezamos por mi querido Mabel Story 2 Como bien visteis en el directo del viernes este juego estrena nueva clase, el Soul Blinder una especie como de apoyo DPS extraño mucheto con toques de estética asiática cuando lo juguéis veréis porque digo lo de estética asiática también incluye un evento de navidad que creo que está por acabar así que si os dais un poquito de prisa lo podréis disfrutar Ahora vamos con Smite que como siempre han incrementado algunas skins muy chulas para la Odisea y para algunos cofres aunque creo que solamente os estoy enseñando la de la Odisea y si ganáis la primera victoria del día os regalaré una skin de Kunzembo muy 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 chula también ha implementado ya la famosa tier 5 de Ares que es maravillosa de verdad Otra cosita que nos ha traído Haired es el cambio del interfaz del Smite que bueno, a mi no me convence mucho creo que me tengo que acostumbrar todavía no lo veo como muy claro las cosas pero bueno, simplemente es eso, acostumbrarme y también han puesto otra cosita que podemos hacer regalos a nuestros amigos por ejemplo un cofre de 20 gemas que es para emotes hay otro de skins, de recolor, etc como veis me han metido algunas cositas bastante bastante interesantes ahora viajaremos al mundo de Lejos Legend y bueno, llego un poco tarde con esas noticias pero comentar que ya ha salido nueva campeona una camaleona, campeona camaleona llamada Nico y también una cosita que la verdad es que me ha dejado flipando así que redobre de tambores como suelo decir y resulta que Marvel y Lejos Legend se han aliado para hacer una serie de cómics el primero es este que es Ash Comandante o algo así que me parece que es brutal de verdad así hablando un poquito de otras cosas un poco más diferentes es que bueno, pues como sabéis la navidad llega y con ella las rebajas de Steam así que podéis echarle un vistacito Overwatch también se ha contagiado del espíritu navideño con él tenemos nuevas skins que bueno, no están mal del todo hay algunas que me gustan más que otras pero eso es mi opinión personal y bueno, pues como veis tenemos jugadas destacadas algunos gestos y minijuegos especiales de la navidad como por ejemplo el del Yeti May que bueno, pues está divertido para sacarte unas cajitas pues why not el frío y el ambiente navideño también ha llegado a las tierras de Tyria dejando muchos minijuegos actividades y descuentos que podremos disfrutar en Guild Wars 2 así que bueno, pues aquí os dejo unas capturitas que he estado haciendo del evento que la verdad es que es bastante, bastante espectacular tenéis parkour, tenéis minijuegos como he dicho de otro tipo, claro como una batalla campal de bolas de nieve que la verdad es que está bastante, bastante brutal traigo muy muy buenas noticias de Aion dejando al lado también los eventos de esta temática navideña nos han presentado al fin después de casi 5 años la subclase para el artista al fin, por Dios, menos mal consiste en el pintor que bueno, pues es una especie de grafitero cuya armadura si no me equivoco es de cuero y las habilidades pues son como una estética eso de pintura de manchar todo con colores y precioso se dice que esta clase será incluida en el parche 8.0 así que la esperaremos con muchas, muchas ganitas los de Epic Games están regalando este juegazo que es el Subnautica y podéis encontrarlo en la página oficial y disfrutarlo para vosotros para siempre y ¿por qué traigo esta noticia? porque básicamente pienso que al ser un juegazo así gratis y por la face pues lo comparto por si os interesa y lo queréis comprar pues ahora a vosotros y bueno chicos, chicas esto ha sido todo por hoy estas han sido las noticias que os he traído este mes que no sé si han pasado dos meses en verdad desde que subí el último vídeo pero bueno lo que tiene a veces los juegos y simplemente subir los que yo suelo jugar y todo eso pues es un poquito complicado pillar un montón de noticias para todos los meses entonces chicos si os ha gustado como siempre me podéis dar un like suscribís a mi canal activando la campanita de notificaciones porque ya sabéis que así no os podéis perder ningún vídeo mío y también me podéis seguir en las redes sociales que tengo tan innativas y hasta la próxima en más vídeos de Epic Games chao chao chau Chau.